Hola queridos amigos, les saludo desde República Dominicana Acá estaremos en el hotel Barceló Bavaro, Palace Deluxe Donde estaremos grabando los videos de Me Gusta, Disco y Joven por Siempre Déjenme decirle que este hotel es de 5 estrellas Y también adentro de este hotel hay un campo de golf Y por supuesto también hay algo muy especial Hay una copia, hay una iglesia Que lleva el nombre de Oratorio de Virgen de San Salvador Un lugar muy lindo que ustedes podrán disfrutar muchísimo Esperen los videos que estarán excelentes Hotel Bavaro, un hotel de 5 estrellas con aguas fruquesas En Punta Cana, República Dominicana